El congresista no agrupado Edwin Martínez Talavera se puso cara a cara con el ministro de Economía, Alex Contreras, a causa de la desaprobación de un proyecto de agua potable para comas e independencia presentado por el parlamentario. Al ingreso a Palacio Legislativo, el jefe de Economía fue interceptado enérgicamente por el legislador, quien se refirió a un proyecto de inversión pública que habría sido negado por su despacho. Según se pudo escuchar a Edwin Martínez, el proyecto fue presentado por el Congreso ante la MEF, sin embargo fue considerado inviable. Pedido de agua a Alex Contreras. El proyecto por el que Martínez reclamó a Contreras se llama Ampliación y Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado de Comas e Independencia, el cual busca mejorar y crear nuevas condiciones para los habitantes de la zona. Aunque Edwin Martínez recién expuso las demandas de la población, este es un pedido que los distritos de Lima Norte aquejan desde hace 14 años. Durante la gestión de Geiner Alvarado, el procesado exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se aseguró que al menos 15.300 personas de ambos distritos se verían beneficiados por un proyecto que les brindaría la tan deseada agua potable. No obstante, el pedido siguió sin efectuarse. Por esa razón, el congresista mantuvo un diálogo con los miembros de la comunidad y el presidente de CEDAPAL, Fernando Pizcoya, así como otros representantes de las comunas para exponer y sustentar el proyecto. Agua y desagüe en Comas e Independencia. Yo le digo algo de verdad, ministro, yo he respetado muchísimo al gobierno del expresidente, al gobierno de la presidenta, pero que atenten contra el agua y el desagüe, el derecho fundamental de las personas, yo no lo voy a permitir. Congresista, justamente la ley de presupuestos es el espacio para incorporar proyectos, pero no va a permitir que no, cuando es el propio CEDAPAL el que hace el proyecto de ley para que le facultemos utilizar saldos de obras en ese proyecto. O sea, no va a atentar contra el presupuesto del Estado, ustedes no van a meterle más plata, es una plata que la tiene CEDAPAL y que simplemente tiene que utilizarla. Lo que podría hacer este congresista, en aras de, entendiendo su preocupación, y creo que es un tema muy importante que comenta, permítame revisar exactamente cuál es la observación, y ya lo reviso y veo si hay posibilidad de revaluarlo. No, no entiendo. Apoyo al gobierno, pero tiene que ser un gobierno que entienda que lo fundamental es... Sin agua y desagüe, ¿qué hacemos, ministro? Bueno, le doy mi palabra, que le damos una revisión, y si usted tiene un corrupción de cargo acá a Mario a coordinar esa reunión. ¿De acuerdo? Gracias. Resiste, hemos visto una cierta incomodidad. Usted, delante del ministro de Economía, coméntenos al respecto. Yo creo que las personas tienen que tener cierta idoneidad marcada y un principio de ser humano. La Comisión de Presupuestos ha recibido un documento en el cual el Ministerio de Economía y Finanzas declara que no es viable un proyecto de ley articulado en el Congreso de la República, que ya tiene dictamen a favor en la Comisión de Vivienda, para que los saldos de obras que tiene Cedapal, que ascienden a 104 millones de soles, puedan ser utilizados en un proyecto de agua y desagüe que va a beneficiar a más de 80 mil familias en comas e independencia. Y ellos envían un documento que no es viable ese proyecto de ley. Entonces, porque según ellos, va a atentar contra el presupuesto del Estado, pero no va a tocar un solo sol de los recursos del Estado. Es plata que está como saldos de obra en el propio Cedapal. Lo único que se tiene que es facultar a Cedapal que esa plata, en vez de que la tenga guardada ahí, la utilicen en un proyecto de agua y desagüe, que es vital para la salud de las personas. ¿En qué lugares específicamente usted está pidiendo agua y desagüe? Comas e independencia. Para ser honesto, para mí, los ministerios y los ministros pareciera que no entienden que el servicio público es el servicio al ciudadano. Y ellos no están conociendo cómo se debe trabajar y articular para solucionar problemas fundamentales de la población. Hoy tenemos en OTAS muchas direcciones o gerencias que no tienen este gerente. ¿Por qué? Porque están buscando el amigo idóneo para colocarlo ahí. Y no se dan cuenta que la meritocracia y la idoneidad para ejercer el cargo público es fundamental. Tiene asesores en el Ministerio de Vivienda que están totalmente cuestionados. Han cambiado a un presidente del directorio de Cedapal por intereses netamente de la propia ministra, porque ella lo obliga a renunciar. Y ponen ahora un gerente, que yo espero trabaje bien, o perdón, un presidente del directorio, espero trabajo bien y no se mezcle en esa mafia sucia que muchas veces ha predominado en Cedapal. Y yo le exhorto a la ministra, o trabaja, o yo que siempre he apoyado la institucionalidad del gobierno y también del Congreso, yo voy a ser quien va a propiciar su censura, porque no podemos ser indiferentes ante necesidades fundamentales de la población, como es la obra pública que vaya a solucionar problemas, que vaya a sanar heridas. Son ministros del laboratorio que no conocen la realidad del país. ¿El ministro de Economía le va a dar solución a lo que usted ha presentado entonces para finalizar esa entrevista? Tiene que darle solución, porque es su obligación dar solución a los problemas de la gente, de la población. Y si no le da solución, de verdad yo voy a tener que ser un ciudadano común y corriente, ir a las puertas del ministerio y si es necesario golpear esas puertas para que entiendan que el agua y el desagüe es vida, es salud y no podemos seguir... Tenso momento vivido entre este par, ¿crees que esto no soluciona el problema? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.